Hoy estamos aquí de nuevo en nuestro espacio Human Age. Una alegría poder estar presente con dos grandes invitados. Vamos a tener hoy a José Antonio Llorente y a Laura González Molero. ¿Para qué estamos aquí? Estamos precisamente para impulsar nuestro propósito. Queremos ayudaros, como sabéis, a impulsar y a poner el talento como motor de transformación. Y especialmente en un contexto tan complejo como el que nos está tocando vivir, con una crisis económica, sanitaria y social sin precedentes. Vivimos en esa sociedad líquida en la que las cosas de hoy ya no son las cosas de mañana. El director de la revista Wild, que viene a decir algo que otros han dicho con distintas palabras, pero creo que con inteligencia y con acierto. Los cambios que predecíamos para los próximos diez años los hemos visto acontecer en seis semanas. La nueva comunicación para los nuevos tiempos tiene que entender en qué mundo vivimos. Vivimos en una sociedad que es nueva y muy diferente a la que era hace tiempo. Y que traslada para los comunicadores un nuevo escenario y un nuevo marco de ejercicio de la comunicación que es diferente. Los medios de comunicación que ya no son el intermediario único. El mundo estaba a oscuras y los medios aportaban luz y te decían qué pasaba en nuestro mundo. Pero eso hoy en día ha cambiado y cualquier persona es capaz de decir lo que pasa, compartirlo y hasta hacer competencia a medios que con tecnología, recursos, infraestructura, hacían ese trabajo antes. Necesitamos anticipar los cambios, leer la sociedad, entender qué va a venir para poder hacer una comunicación eficaz. En el mundo de hoy las personas están por encima de las instituciones. No vale que una empresa diga que es medioambientalmente responsable o que tiene una política extraordinaria de gestión del talento en su organización. La gente quiere saber qué hace, en qué consiste esa política extraordinaria de gestión del talento y la gente quiere decidir si esa política es extraordinaria o no. La tecnología ha hecho que nos relacionemos, que trabajemos, que interactuamos de manera absolutamente distinta con herramientas que eran inimaginables y que hoy en día son parte consustancial de nuestra vida. Y todos estos ingredientes tenemos que ser capaces de incorporarlos para dar respuestas a los grandes retos que tiene la sociedad. De una sociedad que está demandando cambios. Que los modelos productivos del pasado ya no funcionan, que el modelo económico da ciertos aspectos de agotamiento. Y eso nos lleva a una gran oportunidad. No podemos ser meros espectadores de este cambio de época, de esta nueva era, sino tenemos que ser elementos de transformación de la sociedad y del modelo económico. Y yo aquí quiero dar un mensaje de claro optimismo. Creo que no tenemos derecho al pesimismo. Creo que tenemos que asumir el rol protagonista con cierta capacidad de optimismo y sobre todo de creatividad, de búsqueda de soluciones y de prueba de error, ir avanzando para dar soluciones a esta nueva era que requiere soluciones diferentes, credibilidad y autenticidad. Sin estos dos parámetros, esos líderes no serán líderes. Necesito que mi empresa, que mi proyecto, que el entorno donde estoy, de esa credibilidad, esa certidumbre, esa autenticidad, que me haga sentirme vibrar y que me haga sentir que quiero ser parte de ese proyecto. Las compañías están obligadas a colaborar. Otra característica del siglo pasado es que trabajando individualmente y con otros equipos seríamos capaces de hacer grandes cosas y teníamos grandes éxitos. Hoy en día, la colaboración en mayúsculas y en profunda es necesaria para sobrevivir. Yo creo que necesitamos respetar las normas, respetar las personas, respetar las ideas. Creo que es fundamental que se valore por la sociedad el esfuerzo. Creo que el valor del esfuerzo genera buenos hábitos, disciplina positiva, hacia la propia persona y eso irradia a la sociedad. Creo que la honestidad es fundamental. Creo que la cultura que sirvió hace años y ha tenido mucho éxito, muchas personas con el todo vale, lo tenemos que desterrar. Y el mensaje para mí es que tenemos que hacer el bien. Dialogar en un clima constructivo, compartiendo un proyecto común. Tal vez debamos definir ese proyecto común antes de que todas esas piezas encajen, pero yo creo que sin esos valores no llegamos al 2050.